Pues ya como para despedir la pequeña clase que hicimos con mucho cariño, mucho gusto y esperando volverlas a ver otra vez. Ya les dije, se suscriben, ponen la campanita, les llegan los videos. Si no les gustan las canciones, no opinen. Si les gusta, pongan ahí un like, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña canción bailando aquí en Oaxaca de nuestra paisana cantita. Nuestra siguiente, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, eh, eh! ¡Con sabor! ¡Esto es como para una pequeña vuelta, ahorita lo dejamos! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos al final! ¡Vente con adelante! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esta cadera! ¡Ahora sí lo tengo! Yo, por quererte, por amarte, por desearte Yo, por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca, 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 pero nunca, me abandones cariñito ¡Nunca, pero nunca, me abandones cariñito! ¡Algo! ¡Vamos al final! La cruz, el quino. La cruz, la cruz. Pasen en la chale. La Silvia. La Anissa. La hermana, come. La hermana. Más de la tienda. La hermana. La hermana. ¡Ey! 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 Yo... No la ves. Yo... 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 ¡Gracias! ¡Espersonito! ¡Bártelo aquí! ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ojo! ¡Las manos largueras! ¡Listo! ¡Mantadera! ¡Mantadera! ¡Ey! ¡Mantadera! ¡Mantadera! ¡Listo!